¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Bueno, nada, tú, Julia! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¿Y es que hacen? ¡Oh no estás acá! Oh no. ¡Ahora viene! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso es la primera que haga! ¡Mira la cámara, ¿no?! ¡Baila, Sergio! ¡Pero mira la cámara! ¿Se levanta ya o qué? ¿Está un video? ¡También fue para el internet! ¡También fue para el internet! ¡También fue para el internet! ¡También fue para el internet!